hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de modelismo naval bueno pues ya como os dije voy a empezar a barnizar las cubiertas de copa y de prueba y después ya iré poniendo las fornogaduras que son estas dos que son estas dos de la mesana las dos y después la base del palo mayor montaré el molinete pero vamos ya iré haciendo poco a poco y ya os iré diciendo bueno vamos a empezar con ello vamos allá vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal yo creo que ahora hay que darle dos manos incluso tres y 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 yo creo que habrá que darle dos manos lo lijaré y después volveré otra vez a barnizarlo lo bueno de este barniz es que hace también de tapa puros por eso digo que es bastante completo y bastante bueno queda una terminación muy buena pero muy buena ponemos para mí esto es probar pegamos vamos a dejar secar unas horitas y volveremos vamos allá bueno pues ya deciros que ya he terminado lo de las cubiertas le he dado al final un poco de como se llama venduta de judea para envejecerlo un poquito ok y nada yo creo que ha quedado más o menos bien un poquito así para darle un toque más envejecido y ahora va a empezar con el casco voy a barnizar el casco ya está preparado y nada vamos a ver que tal son chino le he dado más o menos ya está preparado y lo he dado más o menos que lo he dado much más o menos lo he dado más o menos que va a hacer y lo he dado más o menos que va a hacer más o menos Gracias por ver el video 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 Bueno, ahora vamos a dejarlo secar Y cuando seque Le daré Un buen lijado Así que nada Hasta dentro de un ratillo Ahora en la base del palo mayor Le voy a hacer Dos pequeños orificios De 0,1 Vale, dos taladros de 0,1 Después le voy a poner Yo voy a pegar, mejor dicho La fornogadura Vale En la propia base En la misma base Y pegar esta pequeñita Cornamusa También Aquí Aquí Lada Bien Un placer Para la base Deja Deja Cantar Deja Más Tan Placer Deja Toc Y Daca Deja Y Poe Todo Pues nada, ahora ya solo es pegar la fornogadura aquí, pegarlo. Lo bueno de la cola blanca que os he dicho es que después lo puedes ir moviendo la pieza, mientras que el pegamento rápido, vamos, no te da tiempo ni a mirarlo. Y ahora pondré unos pequeños cáncamos aquí. Y los orificios que he hecho, va quedando. Voy a empezar a montar el molinete, le voy a dar un poco de tinte a esta pieza porque viene muy clarita y me parece muy feo que esté tan clara con los soportes. Así que nada, le voy a dar un poquito de tinte. Voy a dejar secar un poquito. Voy a lijarlo ahora cuando se seque y lo voy a montar. Bueno, como veis, estas pequeñas piezas ya están cortadas porque voy a hacer una caja para estos dos pequeños barriles. Bien, aquí exactamente. Así que nada, voy a empezar a montarla. Ya veis que ya he terminado la pequeña cajita, que aquí irán dos barriletes, dos barriles. Y ahora, como lo veo muy clarita la madera, lo que voy a hacer es pintarla un poquito. He empezado ya. Así que vamos a terminar de dar un poquito de tono porque es que está muy clarita la madera. Ya está. Voy a envejecerla un poquito porque si no. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Aquí lo que hice es una mezcla de atún de judea y disolvente. Bueno, os voy a intentar pintar de negro lo que hace de cincha en el barril. Voy a ver si tengo bastante pulso porque es tan finito, tan finito que voy a intentarlo. Vamos allá. Voy a poner muchas gafas. Voy con estas. Vamos. 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 Vamos a dejar secar esta. A ver como lo hago. Vamos a para segunda. Como ya he terminado de pintar los barriles. Aquí han quedado. Aquí han quedado. Aquí lo veis. Ahora me voy a dedicar a barnizar estas piezas. Unas puntitas. Para que luego ya directamente las pego en el casco. Vamos. Vamos. Muchas gracias. Vamos ajar. Vamos. Vamos. vamos a poner los barriles bueno pues nada ahora vamos a por la base del palo mayor a barnizarla bueno arreando vamos a dejarlo secar y después ya solo queda poner la cajita con sus dos barriles y el molinete